Caminar hacia un sistema energético autónomo y compuesto exclusivamente por fuentes renovables. Es el objetivo que persigue el municipio valenciano de Aras de los Olmos con la ayuda de la Universidad Politécnica de Valencia. El fruto de esta colaboración se llama Proyecto INAH Solar. Consiste en hacer la infraestructura necesaria para que en el pueblo Aras de los Olmos, que pretenden ser energéticamente sostenibles, solo con fuertes renovables, para poder desconectarse de la red eléctrica, pues generar la infraestructura, es decir, el conocimiento, el desarrollo software y un poco conocer la tecnología hardware. El apoyo de la UPV se presta a través del Grupo HEDER. Precisamente, en el HEDER Lab del Campus de Vera se ha replicado a menor escala la instalación energética que precisaría Aras de los Olmos para convertirse en el primer pueblo de la península ibérica completamente autosuficiente y con la posibilidad de poder desconectarse de la red. El plazo para conseguirlos es una incógnita, pero no así el camino, gracias a INAH Solar. Pues hay que instalar varias fuentes renovables que se complementen entre sí. Entonces, ahí han pensado en una planta fotovoltaica y una planta eólica. Hemos pensado en otras dos plantas. Una planta de biogás que permite generar electricidad con el uso de los, en este caso, residuos ganaderos, y luego una microcentral hidráulica. La gestión del suministro a partir de estas cuatro fuentes renovables precisa de un potente software que representa uno de los hitos del proyecto. Un software que permita hacer la gestión de todas ellas. Por ejemplo, la previsión, si mañana va a ser un día nublado, ya sabes que no tienes el recurso solar y entonces estar un poco preparado y utilizar, por ejemplo, en ese momento la de biogás. La instalación desarrollada en la UPV es escalable. Es decir, sus conclusiones se pueden extrapolar directamente a una infraestructura de mayor tamaño. Además, servirá de modelo para otros municipios que pretendan autoabastecerse energéticamente. Los fondos que financian el proyecto proceden de la Unión Europea a través del programa Next Generation. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!